Muchas gracias. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en calidad de experto como presidente del Departamento del Comité Nacional de Transporte por Carretera. El Comité es el órgano de colaboración de la Administración que integra las principales asociaciones de transporte, en este caso las de transporte de viajeros, como son las de autobuses, el taxi, las VTCs, rentacar y ambulancias. Es un privilegio poder estar aquí representando a mi sector para mostrar las graves consecuencias que la pandemia está ocasionando. Trataré de ser breve y condensar en los diez minutos de que dispongo para exponer la crisis por la que atraviesa el sector y las medidas necesarias para la supervivencia de las empresas y el empleo. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha tenido como consecuencia el confinamiento de la población con el fin de evitar la expansión del virus y la saturación del sistema sanitario. Para ello, la principal medida que se adoptó fue la restricción de la movilidad de las personas, provocando la paralización total prácticamente de nuestras actividades. El transporte de viajeros por carretera en autobús en España está formado por 3.155 empresas, que representan una flota de 42.000 vehículos a los que hay que añadir 14.000 que realizan servicios de transporte urbano. Genera 95.000 empleos directos, más todos los indirectos que conlleva la industria carrocera española, puntera a nivel mundial. Factura 5.680 millones de euros y es el principal modo de transporte colectivo en España. Supone más del 50% de todos los desplazamientos en nuestro país. Quitando el vehículo privado, es el modo de transporte que más viajeros traslada en España. Dos de cada tres viajes se hacen en transporte en autobús, seguido a mucha diferencia del ferrocarril y del avión. Como verán, es un sector muy atomizado, formado principalmente por pequeñas y medianas empresas de componente familiar. La ratio medio de vehículos por empresa es de 13. Tenemos la red de transporte por carretera más tupida de la Unión Europea, fruto de la colaboración público-privada. Llegamos a todos los rincones del país, donde otros no llegan. Diariamente conectamos más de 8.000 poblaciones, recorremos más de 75.000 kilómetros a través de las más de 1.300 concesiones de transporte existentes en España. Prácticamente no hay ningún núcleo de población de menos de 50 habitantes que no sea atendido por una línea de autobuses. El sector contribuye al acceso de los servicios básicos del estado del bienestar, a la sanidad, a la educación, al trabajo, pero también contribuye al desarrollo de la principal industria española, el turismo. Y todo esto lo hacemos gracias a la capilaridad, flexibilidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, tanto social y económica como medioambiental del autobús. El transporte de viajeros por carretera está siendo uno de los sectores más castigados por la crisis. Sus efectos comenzaron a sentirse ya en el mes de enero, con la caída de la demanda de los circuitos de turistas procedentes del sudeste asiático, que ya estaban afectados por las medidas de confinamiento. Posteriormente se produjo la cancelación del Mobile World Congress, y a partir de ahí se sucedieron multitud de anulaciones de congresos, viajes de fin de curso, viajes del IMSERSO, etc., hasta que finalmente se decretó el estado de alarma que restringió definitivamente toda la movilidad, lo que ha provocado un desplome de la demanda cifrada entre el 90 y el 100%, según los tipos de servicios. Desde entonces, muchas actividades desde el sector permanecen cerradas a día de hoy. Las pérdidas de facturación ocasionadas desde el 14 de marzo hasta mayo se estiman en 1.500 millones de euros, pérdidas que continuarán creciendo a lo largo del año porque las previsiones son que la demanda no se recupere hasta enero de 2022. Respecto a la recuperación del sector de transporte de viajeros, va a tener que afrontar una importante crisis en los próximos meses, que esperamos dure lo menos posible, pero existe un consenso generalizado de que será uno de los sectores a los que más le costará salir del periodo de hibernación al que ha sido sometido. En este contexto es necesario adoptar medidas excepcionales y urgentes para preservar la supervivencia de un sector esencial para la movilidad sostenible de las personas y generador de empleo estable y de calidad. Medidas que llevamos reclamando desde hace tiempo, desde el inicio de la crisis, pero hasta ahora sin éxito. Según los resultados de uno de los barómetros sectoriales, los ERTE han sido la principal medida que las empresas de transporte en autobús han llevado a cabo para afrontar la situación provocada por la crisis. Con el establecimiento del estado de alarma se flexibilizaron las condiciones de los ERTE para las empresas y recientemente se ha regulado que esas condiciones finalicen el 30 de junio, aun cuando el sector de transporte en autobús no recuperará su actividad para esa fecha y tardará mucho en alcanzarlo. A modo de ejemplo, las rutas de transporte escolar no van a arrancar hasta el próximo mes de septiembre y el transporte turístico no comenzará a alcanzar su actividad habitual hasta la campaña del próximo verano, del año 2021. Por tanto, es necesaria la extensión de los ERTE por causas de fuerza mayor durante la recuperación progresiva de la demanda de transporte público, de la actividad turística y del transporte escolar, manteniendo las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social hasta el 31 de diciembre de 2021. No dar solución a la continuidad de los ERTE supondrá la destrucción de más de 30.000 empleos y la desaparición de más de 1.000 empresas del sector, medida que también es solicitada por el RENTACAR. Nuestra actividad es muy intensiva en recursos humanos y en capital, precisa de medidas que inyecten liquidez ante la fortísima caída de la demanda e ingresos que se está produciendo. De lo contrario, la drástica reducción de los flujos de caja por el lado de los ingresos motivará una situación inasumible para las empresas, poniendo en riesgo su viabilidad y la continuidad de los negocios, y por ende de la generación de empleo y movilidad. Solamente tres partidas, el personal, combustible y financiación, representan más del 80% de los costes y las tres precisan de tesorería suficiente para hacerlas frente y mantener vivas a las empresas. La Administración tiene el firme compromiso del sector para mantener el servicio público en estas circunstancias. Estamos alineados con ella para ofrecer un servicio esencial de movilidad para las personas que demandan nuestros servicios, pero necesitamos medidas urgentes que compensen los costes que estamos incurriendo, como es la adopción de un fondo de contingencia para el sostenimiento de las obligaciones de servicio público, que debería ser regulado en un Real Decreto, en línea con lo manifestado recientemente por el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. También es necesaria la creación de una línea de financiación especial sin coste para el transporte de viajeros que permita a las empresas, que las empresas puedan hacer frente a sus compromisos una vez que la actividad vaya normalizándose, es decir, financiar la salida de la crisis. Una vez más, quiero destacar el papel del sector como parte fundamental del turismo. Sin transporte no hay turismo, motivo por el cual debe formar parte del plan para el relanzamiento de la actividad turística que se está elaborando por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En relación con el transporte escolar, es necesario que se aborde con urgencia el pago de los contratos suspendidos, así como que se prorroguen los contratos por dos años más como medida para dar estabilidad a este tipo de servicios, principalmente prestados por pequeñas y medianas empresas. También, como medida de liquidez inmediata, solicitamos el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos de hasta seis meses sin intereses, debiendo hacerse frente a las mismas en un plazo máximo de los 24 meses siguientes. Hay un factor de especial relevancia que son los rentings y los leasing que el sector tiene, consecuencia de la constante renovación de las flotas. Somos el país de la Unión Europea con la flota más moderna de autobuses. Por ello, en estas circunstancias que atravesamos solicitamos un periodo de carencia de estos pagos de seis meses como medida para inyectar también liquidez al sector. Hemos observado que la morosidad de las administraciones públicas está creciendo de forma alarmante, lo que implica detraer aún más recursos de las empresas. Urge, por tanto, la puesta al día de los pagos. De lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a presentar el concurso a acreedores. Son necesarias ayudas para la incorporación de vehículos más eficientes y tecnológicamente más seguros, así como para la digitalización del sector, mejorando la protección del medioambiente y la seguridad, en línea con lo establecido por el Plan Nacional de Energía y Clima y con el Green Deal europeo. Estamos comprometidos con la transición ecológica, pero esta grave crisis no debe suponer un retraso de las inversiones, sino una oportunidad para la renovación y transformación del sector hacia una movilidad de bajas emisiones. Finalmente, es necesario el impulso de una campaña de comunicación con el apoyo de la Administración que ponga en valor y contribuya a recuperar la confianza de los viajeros en torno al transporte público como un modo seguro, que vuelva a situarle en un lugar preferente, en el lugar preferente que tenía entre los usuarios como eje fundamental de la movilidad sostenible. Estas son las medidas necesarias y urgentes para superar las graves dificultades que ha ocasionado la paralización de la movilidad. Son medidas para la supervivencia de las empresas y que, aun así, no todas lograrán superar el momento actual. Paralelamente, hay que adoptar otras de carácter estratégico, articulando un plan para ello, para este sector fundamental, que defina el papel a desempeñar en el nuevo escenario de la movilidad. Es decir, qué papel va a tener el autobús en el futuro de la movilidad. Me voy a referir al taxi y al alquiler de vehículos, afectados también por la restricción de la movilidad y necesitados también de medidas urgentes. El alquiler de vehículos solicita y necesita la equiparación del IVA al resto de los modos de transporte de viajeros, la ampliación de los ERTE y, como he indicado anteriormente, hasta el año 2021, y su inclusión en los planes de ayudas para la renovación de flotas. En cuanto al taxi, las principales ayudas solicitadas son el establecimiento de tarifas máximas para poder adaptarlas en función de la demanda, una moratoria fiscal de seis meses, el establecimiento de ayudas para la renovación de flotas más sostenibles y la moratoria de tres meses de las cuotas de leasing o rentis de los vehículos. No quiero terminar sin hacer una mención especial al comportamiento ejemplar que han tenido los profesionales del sector durante el estado de alarma, realizando un gran esfuerzo para que los servicios básicos de movilidad funcionasen con normalidad. A partir de este momento, quedo a disposición de sus señorías para por responder a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias.